En este caso, saber que la ceniza es lo que llevamos su sacramental, es como el agua bendita. Entonces, no hay ningún problema que la lleven a su casa y que entre ellos se la apliquen. De hecho, si alguno no pudiera venir a recogerla, puede hacerla en su casa quemando las palmas del domingo de ramos anterior, algunos misalitos, imágenes antiguas, imágenes que ya están deterioradas, puede hacer la ceniza. Y cuando se haga la transmisión en línea, en el momento en que el sacerdote bendice la ceniza, también vamos a pedir la bendición para la ceniza que está en casa.